Voy a conversar con la concejala Verónica Irizar, a quien le agradezco estar en profundidad y le hago un interrogante directo. Irizar fue la candidata del socialismo que enfrentó a Huffington en la interna intendente. El que ganaba era intendente, lo escribía yo en ese momento y lo decía acá en profundidad y así resultó. Si usted ganaba, ¿qué hubiese hecho igual a Huffington y diferente a Huffington? Buenas noches Mauricio, muchas gracias por la invitación, un gusto como siempre estar acá. Y en primer lugar creo que no tienen sentido los análisis contrafácticos. Con el intendente comparto el mismo espacio político dentro del Frente Pregresista y lo vengo planteando. La verdad que la sociedad, los rosarinos y las rosarinas, nos exigen en la política que dejemos de mirarnos el ombligo. Estamos atravesando una crisis histórica, con una situación social angustiante, desesperante, más del 50% de la población en condiciones de pobreza, con un sector económico productivo golpeado, abatido. Creo que más que nunca hay que hacer un gran esfuerzo por encontrar consensos y por encontrar soluciones a los problemas que la sociedad exige. Y en este sentido no voy a hablar de lo que hubiera pasado, puedo insistir, no tiene sentido el análisis contrafáctico, pero sí quiero hablar de lo que vengo haciendo y de lo que hacemos y lo que vamos a seguir haciendo, que es defender a Rosario, que es pelear por el lugar que le corresponde a la ciudad. Y lo que siento, y creo que sienten muchos rosarinos y rosarinas, es que el gobierno de Perotti abandonó la ciudad en temas centrales, como la seguridad. Nos prometieron la paz y el orden y lo que vemos que a lo largo de estos meses todos los indicadores han empeorado. Ni hablar con las obras, que paralizaron las obras más importantes que había generado la gestión anterior y cuando miramos el presupuesto que mandó Perotti la legislatura nos encontramos con la amarga sorpresa de que las obras para el departamento Rosario disminuyeron un 41,6% respecto del presupuesto 2020. Una vergüenza. Ni hablar transporte, ¿no? La ciudad vivió una crisis histórica, más de 80 días de paro y el gran ausente en esta discusión fue el gobierno provincial, que no puso un solo centavo, teniendo miles de millones de pesos en la caja que no sabemos para qué va a usar, con el impacto que tuvo también para la actividad comercial no tener transporte y ni hablar para los trabajadores que tuvieron que rebuscársela poniendo plata de su bolsillo para llegar a su lugar de trabajo. Creo que está claro lo que piensa Perotti de Rosario, creo que nos ningunea, no le importa a Rosario. Pero también quiero renovar mi compromiso de que lo que hago, lo que haré es defender a la ciudad, defender a Rosario y defender a las rosarinas y los rosarinos.